Música 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 ¡Gracias! 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 Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Recordando los olivos y tomándome un escalón Recordando aquel cariño que yo tuve desde el niño Pero que hoy te miras perdido Y no sé por dónde vas Y yo sufriendo penas y las tabernas por sus amores Y él la va mirando como son sus leyes, sus leyes de pioñe ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 que se está iniciando a veras y que proviene de nuestra gente, de ya del estado de Puebla. Bueno, ella ya nació aquí, ¿verdad? Pero va a cantar la canción dedicada para todos los padres, especialmente. Esperamos que le guste y que sea una sorpresa agradable para todos. Con ustedes, la niña de Yanet, a ser bien rica. ¡Gracias! 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 y 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